Y boom boom, ahí estamos grabando, grabando Fan Friday's video, grabando, este es el de Book 18, un libro que comparado a Seventeen fue súper llevadero, fue mucho más fácil. El último día que escribí un poema para Book 17, pues me quedaba un poco de energía, a little bit of gas lifting the tank, por ponerlo así, y pude escribir el primer poema para Book 18. So quizás se pueda ver un poquito de connection between Seventeen and Eighteen, pero, that aside, escribí ese primer poema, y el día después, Book 18 basically was born. Claro, no fue tan fácil como no esperaría, porque era como que cada vez que encontraba un espacio, boom, I wrote. Otro espacio, boom, I wrote again. Even early in the morning, como que, the first 30 minutes or so que I have for myself to, I give myself to write, todo fueron dedicados a eso. So, yeah, fue un proceso súper llevadero, no hubo muchos struggles, simplemente lo, pues el editing part of it es lo que ha sido, I guess, the struggling part of it, pero, o fue, the struggling part of it. Pero, nada en cuestión, el writing, pues fue súper llevadero, súper easy to do, este, nada comparado al 17, por ponerlo así. So, no sé, maybe a little bit of that energy that I found from the last day of Book 17 just kept rolling. Y, no sé, maybe doing podcasts y, no sé, maybe doing podcasts y hablar con gente de diferentes ámbitos creativos, pues, inspire me in some way to finish the book a little faster. O, por lo menos, o por lo menos, you know, no fue algo, por ponerlo, difícil, no fue el long struggle, o el long journey que se sintió para el Book 17. No sé si quizá el hecho de que estaba trabajando en otros proyectos, pero no eran tanto, por ejemplo, I've been working on this book for a while, inspired by a specific franchise that is very huge, que ya lo estaba terminando, So, maybe, el hecho de que estoy terminando ese, pues, it made it a little bit easier to work on this book, también, no sé, pero, nada, there's not much I can say, simplemente fue bastante fácil y llevadero el proceso. So, um, with that being said, thank you for continuing to following along in this journey, um, if you like it thus far, or you're continued to be interested in it, play a subscribe, or like this video, so you know, play a check out my social media, which is on the description below. And with that being said, Fan Fridays, we're out.